¿Cómo se está luchando por un lugar para la izquierda en la Cámara y en los consejos deliberantes de la provincia? Es el gran desafío que se nos ha planteado a partir del éxito electoral que tuvimos en la interna de agosto. ¿Y cómo recibe la gente el mensaje? Mira, yo creo que muy bien. La gente está buscando que haya cambios. Y está buscando justamente pensar, pensando que la izquierda puede ayudar a producir esos cambios. Sobre todo cuando se trata de pensar en cambios que tengan que ver con los derechos de los trabajadores. Entonces, evidentemente en una situación tan difícil como la que se viene para la economía argentina, porque no hay que engañarse de que la crisis mundial está golpeando muy duro y esto va a golpear, a pesar de muchas declaraciones, digamos, optimistas del gobierno, está golpeando ya en la Argentina, ya ha empezado a haber suspensiones en algunas industrias en el país. Y esto indudablemente que va a plantear un gran dilema. ¿Quién paga los costos de esta crisis? Nosotros creemos que no tienen que ser una vez más los trabajadores los que paguen los costos de esta crisis. Y pensamos que la izquierda puede jugar un gran papel en ayudar a que no sean los trabajadores los que paguen los costos de esta crisis. Llevando proyectos, llevando debates, planteando movimientos sociales como siempre hacemos, planteando luchas desde los sectores gremiales, planteando luchas desde los sectores estudiantiles, pero sobre todo movilizando al pueblo para plantear que de una vez por todas sean los capitalistas, sean los banqueros, las grandes empresas multinacionales que explotan la riqueza de Santa Cruz, por ejemplo, las que paguen los costos de la crisis. Es decir que ellos han ganado mucha plata cuando las vacas gordas funcionaron, cuando la época era la de las vacas gordas. Estos ocho años de crecimiento económico, indudablemente los capitalistas se han llevado la parte del león del beneficio de estos años. Bueno, ahora viene una crisis. En esta crisis, ¿ellos van a dejar una parte de esos beneficios o una vez más se va a recargar sobre los trabajadores? Nosotros pensamos que la actitud del gobierno va a apuntar principalmente a que se paguen los costos de la crisis por parte de los trabajadores. El gobierno dice que no, pero hay medidas como la posibilidad de que se den aumentos de tarifas, la renegociación de los contratos con YPF que se están por firmar, el hecho de que, digamos, todos los economistas apuntan a que va a haber una nueva devaluación de la moneda en la Argentina. Bueno, son todas medidas que van a afectar directamente al pueblo trabajador y al bolsillo del trabajador. Entonces, evidentemente, nosotros creemos que hay que tomar otro tipo de medidas, que serían, en primer lugar, impedir la fuga de capitales del país. En segundo lugar, plantear una nacionalización de los bancos y del comercio exterior, para evitar justamente el drenaje. Porque, ¿qué es lo que pasa en los países atrasados o en los países dependientes como el otro? Apenas hay un problema, los capitalistas huyen del país, se escapan. Nosotros tenemos que tomar medidas para que no lo hagan, porque no se desestabiliza nuestra economía como país. Bueno, el gobierno no está tomando esas medidas, al contrario, les da todos los dólares que piden los capitalistas. Por ese camino vamos mal, no estamos de acuerdo. Creemos que votar a la izquierda es votar para ayudar a reclamarle al gobierno que se tomen las medidas adecuadas para que los trabajadores no paguen los costos de esta crisis.